Hoy te traemos una actualización del proyecto de Overline, ya que nos llegó un mail hace muy pocos días en el cual nos indican que a partir del 1 de octubre saldrá el bloque Genesis, empezará su propia blockchain y tendremos diferentes opciones para ganar dinero gracias a Overline. Y es que hace aproximadamente 10 meses hicimos este vídeo en el cual te explicábamos cómo crear una cuenta y llevarte una LAN totalmente gratis. En mi caso personal soy terrateniente de este proyecto de Metaverso, ya que tengo 341 LANs. Aquí podemos ver las diferentes rarezas que tienen y demás, puedes también filtrarlas. Tengo 3 ultra raras, pero todavía me quedan muchísimas por revelar y creo que tendré algunas sorpresitas muy buenas por aquí dentro. Podemos actualizarlas y nos van a ir generando estos paquetes que tenemos por aquí. Podemos recibir OCAS también todos los días, totalmente gratis, únicamente por iniciar sesión. Y por supuesto todavía puedes llevarte una de estas tierras que son de generación 6. Tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo. Es sin caite y sin ningún tipo de problema para cualquier parte del mundo. Te van a dar una de estas LANs y también podrás revelarla, ver qué tipo de rareza tiene. También podrás actualizarla, conseguir estos paquetes. Y próximamente iremos viendo más novedades acerca de este proyecto, ya que realmente falta muy poco para que salga la miner y tengamos más opciones para generar todo tipo de dinero gracias a Overline. En cualquier caso, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por estos medios vamos a estar compartiendo con toda la comunidad toda la información que vayamos obteniendo acerca de Overline y de muchos otros proyectos con los cuales estamos colaborando. Y también por supuesto Airdrops y las mejores promociones. Te animo a que te pases porque tenemos muchas opciones súper interesantes. La comunidad es muy sana, nos ayudamos mucho unos a otros. Así que serás bienvenido o bienvenida. Para crear una cuenta en Overline, como siempre te dejaré el link de registro abajo en la descripción del vídeo. Únicamente te va a pedir un correo electrónico que debes introducir en este campo y le das a inscribirse. A continuación, debes confirmar este email para que validen tu cuenta y ya tendrás esta cuenta en la cual podrás ganar diariamente cofres, recibir OKAs y premios antes de que llegue el bloque Génesis. Queda muy poco tiempo para que llegue, por lo tanto es importante que crees tu cuenta cuanto antes. El principal objetivo del proyecto de Overline es poder crear un internet descentralizado a través de todo el mundo. Tenemos estos routers que podremos comprar para obtener beneficios, ya que seremos un nodo de esta red de internet. Aquí tenemos algo de información, todo esto es lo que saldrá a partir del día 1 de octubre. Vamos a estar siguiendo investigando, ya que tenemos por un lado el internet descentralizado para todo el mundo y por otro lado tenemos también el metaverso con las LANs y con diferentes opciones para ganar todo tipo de dinero gratis. Si tienes información extra acerca del proyecto será súper agradecida. Si la dejas abajo en la caja de comentarios o también si te pasas por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que de esta forma nos vas a ayudar muchísimo a toda la comunidad. Vamos a seguir investigando, pero aún así se agradece mucho que la comunidad se involucre y que vayamos aprendiendo todos juntos. En el mail que nos ha llegado nos indican que tenemos todavía 13 días para confirmar nuestra billetera de Ethereum con Overland. Simplemente debemos vincularlo, lo vamos a ver ahora a continuación. Y también nos dice que posteriormente a estos 13 días, al 1 de octubre, ya no podremos realizar esta acción. Es importante que lo hagas ya que para recibir el airdrop en el Génesis Blog debemos hacer esta acción. Tenemos algunas otras opciones también extra para ganar algunos tokens también adicionales. Pero es interesante que revises tu email, ya que si creas la cuenta te va a llegar este email para que realices la acción de vincular tu wallet de Metamask o cualquier otra que sea compatible con Web3. En nuestro caso preferimos utilizar Metamask ya que es un estándar. Y de esta forma a partir del día 1 podrás recibir los tokens en el Génesis Blog y ya podremos venderlos o podremos hacer otras opciones directamente con ellos. Para vincular tu billetera simplemente clicas en este enlace, te llevará a esta nueva ventana en la cual debes introducir el email con el cual has creado tu cuenta en Overland. Y por último aquí pegas tu dirección de Metamask. Puede ser Metamask o puede ser cualquier otra que sea compatible con Ethereum y Web3. En este caso no nos valdría la de un exchange ya que no vas a poder ahí recibir los tokens. Simplemente la pegas, aceptas términos y condiciones y le das a confirmación de email. Te llegará otro email, simplemente lo confirmas y listo. En esta misma landing tienes también un vídeo en el cual te explican cómo funciona el proyecto. Y también aquí abajo tenemos dos opciones más para minar con GPU y también para minar directamente desde el móvil. Si te gustaría que hiciéramos más vídeos acerca de Overline te animo a que me lo dejes abajo en la caja de comentarios ya que realmente tiene muchas opciones. Y para no hacer un vídeo demasiado largo y extenso considero que es mejor hacer vídeos dedicados sobre partes concretas en específico. Por ejemplo estos dos creo que podrían ser bastante interesantes explicar cómo minar con la GPU y también explicar cómo minar con el teléfono móvil. Algo que tenemos prácticamente todos los mortales. Iniciamos sesión en nuestra cuenta de Overline y lo primero que nos indica es nuestro link de afiliación. Con este link puedes ganar terrenos extra, lo puedes compartir con tus familiares o amigos. Si no sabes muy bien cómo explicarles el funcionamiento de Overline para que se lleven sus terrenos, etc. Puedes compartirle este vídeo junto a tu enlace de afiliación para que de esta forma tanto tu amigo como tú os beneficiéis de estos terrenos totalmente gratis. Por supuesto dejaros un super like y suscribiros al canal ya que no os cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Bien, en mi cuenta iniciada aquí tenemos todos nuestros LANs. Como hemos dicho tenemos 341, una salvajada. Estas LANs tienen diferentes rarezas cada una de ellas. Creo que posteriormente los vamos a poder vender directamente en OpenSea. Todo esto lo iremos viendo en próximos vídeos a medida que vayamos aprendiendo más acerca del proyecto. Pero en mi caso he revelado algunos de los que tengo y ya tengo algunos ultra raros. Tengo también super raros, raros y por último material que es el más básico. El cual considero que será el que menos opciones nos dará para ganar dinero. Vamos a quitar todos los filtros para que nos salgan los que no tenemos revelados. Aquí los puedes ver. Y directamente si quisiéramos revelar cualquiera de ellos tenemos aquí un check para ver qué rareza tiene nuestra tierra. En este caso, como nos indica, es una rara. Vamos a ir revelando unos cuantos para ver qué nos van dando. Esta sería una material, una de las más básicas. Está igual y así podemos ir revelando todas nuestras tierras. Realmente tengo un rato de trabajo revelándolas ya que son 341. Son bastantes. Pero bueno, me lo voy a tomar con paciencia e iremos revelando estas LANs. Aquí tenemos otra que también es una super rara. Muy bien, seguimos bajando y seguimos chequeando para ver la rareza. Justo quería encontrar una ultra rara, ¿vale? Aquí la tenemos. Justo estaba buscando una de estas para poder actualizarla. Clicamos sobre esta opción y nos da tres opciones. Tenemos aquí para actualizar la LAN. También tenemos para ver las actualizaciones que tenemos. Y también podríamos listarla para venderla. Yo de momento no la quiero vender. Simplemente voy a seguir analizando el proyecto para ver qué opciones nos va a dar a futuro. Ya que si te fijas en la mayoría de proyectos de criptomonedas, casi todos se están alineando y para los próximos meses o van a sacar sus tokens nativos o tienen actualizaciones super importantes sobre los proyectos. Bajo mi punto de vista, considerando que el año que viene, a partir de abril más o menos, llegará el halving de Bitcoin, se va a reducir a la mitad la recompensa que obtendrán los mineros. Por lo tanto, la oferta se va a ver reducida al 50%. Generalmente, cuando ha pasado los halvings anteriormente, son cada cuatro años, el mercado empieza una tendencia alcista durante un largo periodo de tiempo. Y considero que todo esto no es casualidad, que la mayoría de los proyectos estén lanzando sus tokens o actualizaciones en estas fechas aproximadamente, ya que estamos en el pre-halving. Y el año que viene va a ser un año muy, muy bueno para el sector de las criptomonedas. Por este motivo, no quiero vender mis lands, prefiero acumularlas y ver qué tal va evolucionando el mercado, pero en cualquier caso, esto es 100% opcional, simplemente es mi opinión. Vamos a darle a esta opción para actualizarla y debemos comprar uno de estos paquetitos. En este caso, lo vamos a hacer el de por uno, ya que tenemos algunos tokens o cash. Estos nos los regalan diariamente únicamente por iniciar sesión. Vamos a darle a continuar y confirmamos. Volvemos a clicar sobre la land y volvemos a pulsar sobre actualizar. Vamos a darle a place one at least y ahora sí, tendremos la land actualizándose durante siete días. Para poder ver el progreso de esta actualización, volvemos a pinchar y aquí tenemos para ver las actualizaciones. Clicamos en esta opción y aquí nos irán apareciendo los artefactos que vayamos consiguiendo por tener nuestra land actualizándose. Tenemos diferentes opciones. Además de esto, también tenemos aquí el pequeño botón de localización en el cual si hacemos clic nos va a llevar directamente a las coordenadas donde tenemos nuestra land. Aquí lo puedes ver directamente en el Google Maps y en teoría nuestra land está en esta opción. Esta parece que está bastante céntrica dentro de Medford, creo que es Estados Unidos, si no recuerdo más. Exactamente, aquí lo tenemos y en mi caso mi tierra estaría aquí. En este caso es una ultra rara porque supongo que está en una zona muy céntrica en la que pasa mucha gente o en la que tiene mucha conectividad. Para ir finalizando el vídeo, aquí vamos al propio Twitter. Tendrás también este sorteo en el cual habrá tres ganadores. Simplemente debes retuitear y comentar con tu billetera de Ethereum. Tienes aquí las instrucciones de forma súper sencilla. Nos dicen que están regalando tres ofrends a tres afortunados ganadores. Puedes retuitear y comentar con tu dirección de Ethereum. Para ello simplemente te vienes aquí, le das a retuitear con cita y a continuación aquí debes pegar tu dirección de billetera de Ethereum. Copiamos la que tenemos vinculada y le vamos a decir que estamos participando. Pegamos nuestra dirección y por último le damos a postear. Con esto ya estaremos participando en este sorteo. Vamos a probar a ver si tenemos suerte. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Te animo a que crees una cuenta en Overline. Es completamente gratis, sin K y C y sin absolutamente ningún tipo de dato personal. Considero que nos puede dar una muy buena alegría. También te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram. Ya que por estos medios vamos a estar dando toda la información a tiempo real sobre cualquier actualización. O sobre cualquier novedad que aprendamos acerca de este proyecto de Overline. Ahora ya sí, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un súper like. No te cuesta nada, es 100% gratis. Y a nosotros de verdad que nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.